Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cartagena y soy la responsable de comunicaciones aquí en Externa Abogados y hoy vamos a hablar sobre la residencia por prácticas. Esta es una opción y muchas veces la única opción para aquellas personas que ya tienen su título universitario y quieren venir a trabajar en España, pero no finalizaron sus estudios aquí. Independientemente si te graduaste en España o si te graduaste en tu país de origen o en otro sitio, puedes aplicar para la residencia por prácticas. Ahora vamos a repasar algunos de los requisitos más importantes. Primero, debes haber obtenido un título superior en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud. Esto significa que debiste haber obtenido tu título en los últimos dos años, ¿ok? También debes firmar un convenio o un contrato de prácticas. Muchas veces las personas creen que pueden venir y una vez que tengan su residencia pueden buscar esta práctica y eso es incorrecto. Ya debes tener una oferta de prácticas antes de aplicar para tu residencia. También la práctica debe efectuarse en el mismo campo académico, lo que significa que tu trabajo tiene que estar relacionado con lo que estudiaste. Debes contar con un seguro de médico privado o cobertura sanitaria equivalente y también debes tener suficientes medios económicos o recursos económicos para sustentar tu estadía. Por último, pero también muy importante, debes carecer de antecedentes penales en los países de residencia en los últimos cinco años. Todos estos requisitos pueden variar un poco, depende de tu situación en particular y por eso siempre te recomendamos que consultes con uno de nuestros abogados. ¿Qué debemos recordar? El plazo para obtener una respuesta es de 30 días. ¿Qué pasa si aplicas y no obtienes una respuesta en esos 30 días? Pues se va a entender estimada por silencio administrativo. Se va a entender aprobada por silencio administrativo. ¿Cuál es la vigencia de la resolución? Pues la vigencia de la resolución es de seis meses. Si quieres, puedes aplicar para prorrogar esta residencia por seis meses adicionales, lo que significa que puedes llegar a tener esta residencia por un periodo total con prórroga de un año. Si todavía tienes alguna pregunta después de ver este video, puedes dejarlas en la sección de comentarios debajo de este video o también te invitamos a que visites esternaabogados.com donde puedes encontrar más información sobre este y muchos otros procesos y también puedes solicitar tu cita con uno de nuestros abogados.